Mi querido Pedro, un saludo para Pedro, acá en la ciudad de Milagro, un saludo para toda la people de allá del municipio. Oiga, malas noticias, malas noticias para mi ciudad, lamentablemente el gobierno nacional no entrega los recursos, no hay recursos mis queridos amigos, es una barbaridad, ok, es una barbaridad lo que está ocurriendo. El municipio de Milagro a través de su alcalde Pedro Solínez ha mencionado que este gobierno, y póngame el tuit por favor, del alcalde de Milagro, no les está pagando las asignaciones y ustedes saben lo que significa eso, ¿no? Ustedes saben lo que significa que no reciban las asignaciones los municipios, significa no trabajo, significa no avanzar, significa retraso, significa subdesarrollo. Pedro Solínez, el gobierno nefasto de lazo, hasta el momento no transfiere los recursos de septiembre. Miren ustedes, estamos 30 de octubre, 30 de octubre y todavía no les envían los recursos de septiembre, que por ley le corresponden al Cantón Milagro. Nuestro pueblo pide obras y servicios y exige al gobierno la entrega inmediata de los recursos, basta ya de distraer los recursos municipales. Esa es una de las peleas que debería tener, por ejemplo, el presidente de AME, que él estuvo participando y que no ganó, y que terminó ganando otra persona. Pero ahí está, señor presidente de AME, para eso se lucha y para eso se junta, para eso unen fuerzas, precisamente para poder tener la capacidad de reclamar lo que le corresponde. Porque, ojo, no le está pidiendo nada del otro mundo, no le está pidiendo que meta la mano en el bolsillo de su dinero privado y le envía a los municipios, porque eso no se puede hacer, porque además eso es ilegal. ¿Ok? Son recursos del pueblo, son recursos del Estado, son recursos que deben llegar para poder ejecutar obras. Y miren cómo miente el gobierno, porque supuestamente el gobierno en su momento dijo, pero nosotros sí dimos, pero nosotros hemos dado los recursos, pero esto de acá está mal, que por aquí, que por acá. No, señor, no se han dado los recursos. Y aquí está el alcalde de la ciudad de Milagro reclamando por eso. Basta, basta de dejarnos a nosotros en la indefensión. Señor Guillermo Lazo, no porque Pedro sea de la RC, usted no dando el recurso, le van a decir, ah, es que con esto retraso y les causo el malestar a los alcaldes de la revolución, porque para mala suerte de la clase política, la RC se llevó no sé cuántos municipios y prefecturas. Entonces, vamos a retrasar, vamos a concentrar el recurso, no le vamos a dar y que la gente se ponga brava con Pedro. ¿Saben qué? No va a pasar eso. Porque para eso está la comunicación y por eso el alcalde ya lo informa. Y por eso el alcalde dice, oye, no me están mandando los recursos, no puedo hacer trabajo. Lo que le puede pasar a Guayaquil, con una gran diferencia de recursos autosuficientes que Guayaquil tiene y que Milagro no, por obvias razones geográficas. Obviamente no va a tener la misma recaudación propia el municipio de Guayaquil que el municipio de Milagro. De hecho, el presupuesto de Milagro en sí creo que es una cosita de lo que genera solito Guayaquil. Y está bien, y a todos mis paisanos de Guayaquil eso está correcto. Si usted genera recursos para su ciudad, si usted paga sus impuestos en su ciudad, paga sus predios, es para que su ciudad invierta en usted. Eso está bien. El tema es el presupuesto general, el tema que se reparte del presupuesto del Estado para los municipios. No están llegando, no están siendo transferidos. Eso es una vulneración y un abuso que incluso debería ser investigado y penado. No sé si la Contraloría o por lo menos el Consejo de Participación Ciudadana. Pero claro, como este Consejo ya no reclama, entonces todo está bonito. Terrible lo que se vive no solamente en Milagro. Ojo, no lo digo por Milagro. Hablo porque tengo el dato del alcalde y por el reclamo. Pero esto es por todos los municipios. Sea o no sea de la Revolución Ciudadana, eso es lo de menos. Porque la gente necesita trabajo y la gente no está preguntando, perdón, usted va a hacer la obra, es de la Revolución. Sí. Ay, no, no quiero. Usted le iba a decir eso. La gente no le dice eso, la gente dice gracias. Ah, que es de la Revolución. Ah, chévere, vea, ha sido de la Revolución. Se acabó. Enrique.